Son 98 años a los que arriba en esta fecha la Unión Sindical o el Abuso del Sindicato con la mayor antigüedad en Colombia, fecha que no han querido sus directivos dejar pasar por alto a pesar de la pandemia. Lina Brujes, jefe de comunicaciones del Sindicato de la Industria del Petróleo, explica cómo se desarrolla la jornada de este miércoles a partir de las 6 y 30 de la noche. Hoy en el marco del aniversario de la Uso estaremos realizando un conversatorio virtual a través de enlace televisión llamado Luchas y Petróleo, 98 años de la Unión Sindical Obrera Uso. Estaremos allí con tres invitados, tres grandes historiadores como lo son Luz Ángela Flores, historiadora de la Universidad Javeriana, Giovanni Rivera, investigador de la Comisión de Derechos Humanos y quien también ha hecho un aporte muy importante a la Comisión de la Verdad, José Gabriel Cruz, maestro en escritura creativa y por supuesto el presidente, de la Unión Sindical Obrera Uso, Edwin Palma. Con este conversatorio previsto para la noche de este miércoles se espera dejar de presente lo que la Uso ha significado para la vida sindical y el desarrollo de la industria petrolera en Colombia. Además contaremos con una importante participación de la Universidad de La Paz que a través de piezas audiovisuales nos llevará a algunos lugares emblemáticos donde la organización sindical realizó esas gestas que hoy la hacen una de las organizaciones sindicales más importantes de Colombia. Así que ya saben amigos, la cita es hoy a las 6 y 30 de la tarde por Enlace Televisión y también por las redes sociales de la Unión Sindical Obrera Uso a través de arroba uso frente obrero y enlace televisión. Con actos culturales liderados por la Facultad de Artes de Unipaz se engalana este aniversario de la Unión Sindical Obrera Uso en esta fecha del 10 de febrero del año 2021.